¡Muy buenas tardes amigos! Aquí estamos un día más con Daules y es que por fin ya tenemos alguna noticia de Daules Macho, hacen algo y dicen algo y meten un parchecillo Estamos en el parche 1-11-0 y se vienen con cositas, se vienen con lore Que ojito al lore que meten porque da una infinidad de posibilidades para que puedan hacer luego, ¿vale? De hecho vamos a empezar por el pequeño lore, bueno 14 de julio de 2022, el burioso iluminado, una amenaza cristalizada Básicamente, os resumen, os hago un resumen, ¿vale? No os lo voy a leer entero Básicamente lo que nos dicen es que las islas fragmentadas, bueno estos cristales, ¿no? de las islas Se están apoderando de los behemudes, están haciendo cambiar Y básicamente esta vez le ha tocado al lore, que como ya habíamos linkeado hace mucho tiempo Y ya sabíamos que iba, porque os está informando en esos vídeos de atrás que iba a salir ya Bueno, pues finalmente no salió en la temporada anterior, o sea, en el parche anterior Porque tuvieron un pequeño problemilla, lo han estado arreglando y en el día de hoy pues ya lo tenemos aquí, ¿no? Y bueno, pues básicamente lo que nos cuentan es que los cristales de las islas Eh, se están apoderando de los behemudes, pero no solo eso, sino que es que al parecer Hay alguien que controla, eh, dijéramos a estos behemudes que están apoderados de los cristales desde otra parte, ¿no? O parece ser que alguien, sí, da a entender eso, que alguien los controla, ¿no? Que una entidad desconocida parece usar los cristales para conectarse con las bestias y controlarlas Es decir, que se viene un megaboss, gente, de alguna manera, no lo sabemos, no lo sabemos Pero aquí lo tienen, bueno, este es el nuevo behemudes, ¿vale? Por aquí nos ponen los vídeos de sus nuevos ataques Ahí lo tenemos, bueno, pues hace la típica cúpula que hacen los radiantes No tiene mucha más historia, ¿vale? Como veis tiene alas finalmente Había un ataque que tenía que volaba Pero bueno, aquí veis que otro ataque de los que tiene ¿Esto tiene sonido? No, 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 vale Y bueno, pues finalmente, pues un pequeño ataque Luego tiene otro que es un salto Mira, ahí se le puede, cuando hace esa cúpula se le puede interrumpir, gente Si veis ahí que tiene lo de interrumpir, si quedas dentro Se le puede llegar a interrumpir, cosa que está bastante bien Y esto ya es repetitivo, ¿verdad? Sí, 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 vale Por aquí tenemos más ataques que tiene Bueno, ahora los minion lanzan bolitas que te pueden, si te dan Te dejan metido dentro de una cúpulita también Ahí vemos un pequeño explosión, ¿vale? Aquí hace una pequeña explosión, gente, fijaros Rollo Althrax, ¿sabes? Pues exactamente lo mismo Ahí lo tienes, una explosión o atorgador O cuando estalla contra el suelo y cosas así Luego por aquí tenemos A ver, voy rápido, gente Porque primero hoy salgo de viaje Y segundo, para que no salga tan largo Y entonces, bueno, los minion, como veis, disparan cosillas Hace salto Luego también tiene un salto y cae en plan de cabeza Ese de ahí Justo, se ha cortado, pero salía ahí justo Bueno, aquí básicamente los minion que lanzan Pues bueno, minicúpulitas Para que os hagáis una idea, ¿vale? Minicárceles Que si te golpean, pues te dejan ahí encarcelado Y bueno, a ver Por aquí, por aquí, por aquí Vale, ya está No sale el ataque a ello, ¿qué hace? Vaya meme, ¿no? Bueno, en principio, pues eso Bueno, os leo para no hacer mala información, gente Vamos a parar esto Bueno, vamos a dejarlo de fondo Vale, dice Barreras radiantes, ¿vale? El Boreos es célebre por su capacidad de protegerse con una armadura El Boreos iluminado, por su parte, es capaz de crear barreras radiantes A modo de escudo protector alrededor y una prisión que atrapa a los slayers Que sorprende dentro, ¿vale? Pues tanto a él mismo como a nosotros nos pone cúpula Estallido radiante Cuando está cargado atéricamente, el Boreos iluminado puede liberar el aéter radiante Que acumula de forma explosiva devastadora Como el Cronoboro, esta es capaz de perforar hasta una armadura más robusta Además de este estado de Boreos iluminado, también puede crear anillos radiantes Cuando golpea el suelo con sus pisotones, ¿vale? O sea que los anillos que hace el mismo Cronoboro también los va a hacer el Boreos Y luego a su vez, durante un combate, el Boreos iluminado puede invocar esbirros A través del tiempo y el espacio Para que luchen una mano O sea, pues ya está, lo típico Cuando está cargado atéricamente puede invocar escupidores radiantes Y cuando esté enfurecido de pisotones invoca bomboledores radiantes Bueno, lo que he dicho de que a lo mejor esto es cuando te golpean y te hace la cúpula A lo mejor me he venido ahí arriba Y la cúpula simplemente la hace el Boreos Sí, perfecto, ya está Nada, esto simplemente te golpea y listo Lo típico, ¿no? Lo que hacen los escupidores estos Vale, ya está, dice, resuelve el misterio Catsorrel está decidido a averiguar Por qué aparecen los Begembus radiantes Con más frecuencia que antes Adentrarse en una nueva temporada descubriendo infame Desentraña los misterios relacionados con el problema Y ayuda a Kat, ¿vale? Pues es una nueva línea de misiones con Kat En la cual, bueno, pues nos ayudará A interesarnos por qué ocurre esto, ¿no? Vale, dicho todo esto, vamos a irnos a lo que es el parche ya en sí Al 1.11 Ya sabéis que el 1.11 sale hoy Yo voy a estar de viaje hoy No sé en cuánto tiempo podré volver a grabar, ¿vale? O sea que... Bueno, ahora os informo un poquito más adelante bien de todo Variante del Boreos iluminado Vale, esto de aquí es justo todo lo que hemos visto Con lo cual ya sabemos El Boreos, que ya os digo que también hace un salto Y cae de repente de cabeza contra el suelo Y se queda ahí como un poquito estuneadillo el pobre Bueno, recompensas reforjadas, gente El outfit este así como más modernito, rollo chándal Que los guantes no me pegan nada Si le hubiesen puesto unos guantes rollo normales Unos guantes de mano, simple Me pegaría más que unos con así rollo armadura Fijaros que es un outfit como normal y corriente, ¿sabes? Un rollo pantalón, vaquedo, sudadera, coca pucha, tal Y de repente... No me cuadra, pero bueno, da igual Recompensas reforjadas Los enlalles más curtidos Bueno, pues ya saben Pum, 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 tal, 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 el nombre, tal Maestra cicatriz, bla, 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 bla Lo típico, ¿vale? Las últimas skins que nos van a ir poniendo Pases de cacería El conignio derribado Y los moradores de las mazmorras ¿Vale? Estos son antiguos Que los ponen ahora Pum, pum, pum Para poder desbloquear Igual que los anteriores Nueva temporada Descubrimiento infame Igual, en la sanda del... No, en la sanda del slayer En la bóveda de recompensas Pues nos va poniendo más cosillas ¿De acuerdo? Aquí todavía no hay mucho más Cosas que seguramente Si en pases anteriores no habéis tenido Pues ahora tenéis la oportunidad De conseguirlo Hacéis todavía la misma pregunta Que ocurre siempre, ¿vale? Me imagino que la gente Que va entrando nueva Pues claro, evidentemente Esto pues no lo recuerda O no lo sabe Entonces, a ver Todas las monedas Que no gastéis Antes del cambio de temporada Se pierden, gente ¿Vale? Se resetea Se queda a cero O sea que tenéis que gastarlas Sí o sí Porque si no las vais a perder ¿Vale? Daros prisa Escalada radiante Apps legendarias del farol Bueno, pues nos meten Al igual que hemos estado haciendo Con antiguos Begemuth O sea, con sus faroles concretamente Pues ahora si usas Para... Te lo diré Es que hoy voy con prisa Y estoy un poquito espesito, gente Pero dice, bueno La app legendaria Brillo del invierno Que solo está disponible Para slayers que tengan El farol brillo del pangar Es decir, el farol del pangar Pues estará equipado Y su efecto ahora Sigue al slayer Es decir, que tú haces El charco este de hielo Que normalmente se quedaba En un sitio Pues ahora ese charco Es como un aura Y te sigue Y hace el mismo efecto Pero te sigue Con lo cual Puedes seguir al Begemuth Y le va deleteando O sea, y le va golpeando Constantemente En movimiento Cambian que sea estático A en movimiento La app legendaria ¿Vale? Y luego dice La siguiente Si llevas la del farol Del scarm Dice la app legendaria Piedra rebelde Que dice que al usar Esta habilidad del farol Ahora tu salud Más y más Se reduce temporalmente A uno O sea, es decir Toda la vida que tienes De repente se queda En uno de vida Mientras dura el efecto Se obtiene el doble De salud Que le quedaba Al jugador En forma de escudos Cuando termina el efecto Se recupera la salud En el mismo punto Donde estaba antes Y se eliminan los escudos Es decir Que para la build Esta que tenemos Tocha de críticos De escudo Bien increíble Gente Porque si Te deja a uno De vida Que eso Te repercutiría En caso de que Se te acaben todos los escudos Pero es que claro Realmente si Si tu tienes mil de vida Y te quitan Te dejan a uno Tienes 999 de escudos Que te añaden automáticamente Con lo cual Y cuando se acaba el escudo O sea, el efecto Lo que hacen es Que te vuelven a rellenar la vida Con lo cual Esta bastante roto Para tener mucho escudo Y crítico de escudo ¿Vale? A lo mejor Si llevas tenaz No te interesa tanto Pero por el resto Vas a tope Bueno, a ver Cambios de equilibrio Gente Se ha utilizado el tamaño De explosión de Aether Que crea el Boreus Cuando está enfurecido Y las patas del Boreus Ahora pueden infligir daño Al jugador Durante su ataque de carga A modo de embestida ¿Vale? A ver ¿Qué más por ejemplo? Porque ya el Cronoboro Se ha aumentado la resistencia De las prisiones radiantes Del Cronoboro Para que coincidan Con las demás ¿Vale? O sea que ahora La cúpula del Cronoboro Resiste un poco más Hay que darle más golpe Gente O más fuerte Se ha reducido un poco El tamaño De las prisiones radiantes Del Cronoboro Ya no ocuparán tanto Ahora serán un poquito más pequeñas Y las prisiones radiantes Del Cronoboro Ahora se destruyen Cuando están en contacto Con el estallido radiante Del Behemoth Pues ya está Cuidado con eso gente El Náser Se ha aumentado el alcance De los golpes Con Voltereta Del Náser Es decir Que ahora va a llegar Un poquito más lejos Esquívale más lejos Ahora hay que correr más lejos O correr hacia un lado Yo te recomiendo Que corras hacia un lado O incluso hacia él Se ha mejorado El ataque de golpe Doble del Náser Glacial Que el recuadro de impacto Coincida con las animaciones ¿Vale? Básicamente Pues lo que hacen es que Corregir visualmente El golpe Que cuando te ve Que sepas que te ha dado bien Que a veces era un poco meme eso Se ha reducido de Bueno esto ya hablamos de escaladas ¿Vale? Se ha reducido de 10 a 7 El número de bombas Que genera la app legendaria Andanada de fuego O sea Un pequeño nerf ¿Vale? Le bajan un poquito el daño Porque tiene 3 bombas menos Con lo cual es un pequeño nerf ¿Vale? Han dicho Es que está muy fuerte Bájale 3 bombas Venga vale Y ya está No hay más Escalada radiante Las descripciones de las divisas comunes Ahora explican Cómo conseguirlas detalladamente Pues ya está Es como decir Ahora te explico bien Cómo consigues esto A partir De variación 1 Iluminación Las misiones de historias semanales Ahora también otorgarán Cada una 100 de experiencia de arma Equipada al completarse Ojo Ojo con esto ¿Vale? Dice Atentos porque esto es muy importante Para las subidas pasivas Me explico Dice que A partir de variación 1 Iluminado Las misiones de historias semanales ¿Vale? Normalmente cuando viene Empieza una semana Te desbloquean Pues las misiones de la semana 2 Pues te las desbloquean Y siempre hay una Que es como Como de De pequeña historia ¿No? Tienes que hablar con un personaje Te da esa misión Bueno pues ahora Cuando completes esa misión Que hablas con un personaje Del Rasgate Te van a dar 100 de experiencia Si tienes un arma Con nivel 20 Ya a tope subido Que no puedes subirle más Antes de canjear ¿Vale? Antes de ir a entregar la misión Por así decirlo Que te dé la recompensa Ponte un arma Que esté subiendo ¿Vale? O que tenga capacidad Para subirte la experiencia Para así no la pierdes Porque esto nos pasará a muchos En plan Te vas con un arma de nivel 20 Por lo que estás haciendo Lo que sea Y no puedes Ya está al máximo No la has reforjado Porque no quieres Y vas a conseguirla Esta Y pierdes 100 de experiencia Aprovecha Ponerte un arma Que pueda subir ¿Vale? Hay un pequeño Tip y consejo Se ha optimizado Las amputaciones De partes Para mejorar El impacto Con el rendimiento General Bueno Bueno pues Para las partes De los Vegemuts Que le rompamos Se verá De una manera distinta Vale Interfaz de usuario Se ha cambiado Ayuda Ayuda Y soporte Del menú principal ¿Vale? Podemos ayudarte Escape Ayuda Y ahí tienes Un pequeño menú Se ha actualizado Los iconos Con los elementos De selección De información De combate Del diario Se ha actualizado La orden Que aparecen Los Vegemuts En el diario Y se ha añadido La rareza De la flora Y los minerales A las descripciones De las islas Gracias a los comentarios De los jugadores Escuchan a la comunidad No siempre Pero escuchan a la comunidad A ver Correcciones Y errores Porque venimos Con muchos Vegemuts Bueno unos cuantos Tampoco demasiados Pero bueno Como siempre A ver ya sabéis Que bueno Eso lo detallo al final Al final os detallo Varias cosas Alira Se ha arreglado Un problema Con los sellos De Alira Que algunos jugadores No veían correctamente Bueno pues ahora Cuando pone Todos los glifos Ahí en el suelo Pues ahora se ve Pero al mejor Se supone El cosai Se ha corregido Un error Que hacía Que el cosai Iluminado Usara la locomoción Del cosai sombrío Para reposicionarse Ya sabéis Que hacen mucho Reworking De unos Variaciones Junto con otras Vale Y entonces los movimientos Pues ya se parecen mucho Y tal Pues lo han modificado Para que no se parezca tanto Se ha arreglado Un problema Que afectaba A la cola Del cosai sombrío Que adquiría Una textura incorrecta Cuando se amputaba Vale Eso es lo que han hablado Antes Las correcciones De cuando rompes una parte Que es que Amputada Suena como muy fuerte Vale No sé Más de repente Es como Que chocante Bueno Pues cuando rompen las partes Que ahora se van a ver mejor Y no hay tantos problemas Se ha solucionado Un problema Que afectaba A la cola Del cosai sombrío Que se volvía Invisible Cuando se le cortaba Los cuernos Al behemoth Como bueno Le corta los cuernos Y en plan De Hazte la cola invisible Que también te la cortas Pues acaso Yo lo veo normal Si es lógico Naizaga Se ha corregido Un error Que hacía Que al romper Una de las patas Delanteras de Naizaga Se rompía La otra Al mismo tiempo Vaya Pues este Es un error Que no nos convenía Gente Era un 2x1 Easy El Boreus Se ha corregido El error Que hacía Que los efectos De área De pisotones Del Boreus Se crearan En el entorno Del behemoth En lugar De sus pies En plan Doy un pisotón Y en la esquina Del fondo Allí Allí al fondo A lo lejos Pues ahí se crea Ya no Ahora lo hace bien Desafíos Ahora Te imaginas Que uno va por el fondo Del pisotón Y le golpea Del fondo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Desafíos Ahora se tiene en cuenta Al balomir heroico A los objetivos relevantes Pues bueno Le dan un poquito más De empaque al muchacho Se ha corregido Varios textos incorrectos De los desafíos Ahora se tienen en cuenta Las escaladas heroicas En los objetivos relevantes Objetivos relevantes Yo creo que se refieren Al rollo de las misiones ¿Vale? Al rollo de las misiones Pues las Los desafíos heroicos Estos tal Pues ya también cuentan El entorno Bueno Aquí ya me imagino Entorno y cosméticos Pues que se corrigen Muchas cosas Gráficos Tal Hay gustos Que hacen así Cosas raras Ya sabéis Todo ese tipo de cosas Texturas ¿Vale? Aquí no hay mucha más historia Si queréis darle una pequeña pausa Al vídeo Y lo leéis tranquilamente Pero bueno Rollo de skins No hay mucho más Sonido Los enjambres de insectos Se reproducían En el evento isleño Enjambre voraz Bueno pues Corregido Eso bueno Últimamente siempre hay cosillas Bueno Identifad de usuarios Se ha corregido un error Que mostraba el platino Y la divisa de temporada De un lugar de méritos De rana de pantalla Estos son correcciones Pues eso gente Bueno a ver Vamos a resumir Varias cosillas Vale En primer lugar Me voy de viaje Pero bueno Me llevo el PC Me llevo todo Con lo cual Intentaré grabar cosas Tengo pendientes Haceros una build Que me habéis pedido Y tengo pendiente Una invitación de discord Vale Todavía no la he hecho Es que no No he podido Vale Pero no te preocupes Que cuando esté allí Instalado tranquilamente Yo te mando la invitación Y continuamos Vale O sea Que no es lo que No he podido De verdad Vale Entonces Dicho esto Que nos meten Nuevo en este parche Vale Resumiendolo mucho Nos meten Alboreus Nos meten Dos am legendarias Con el farol del Scar Y con el Y con el farol Del Pangar Si Creo que lo he dicho bien No me equivoco Vale Y a partir de ahí Corrigen un montón de cosas O sea Que es un parche Un poquito de trámite Para añadir al Alboreus Que se les quedó Ahí un pequeño error Y ya está No hay mucho más De acuerdo Si que nos cambian ya Pues el cambio de temporada Cambio de skins Cambio de tal Que son las últimas Recuerdos Son las últimas Que hay A partir de aquí Ya no va a haber Supuestamente Nos dijeron Más skins Seguramente Las skins que haya Serán de pago en la tienda Y poquito más Vale Pero ya Lo que viene a ser En los pases de cacería Y cosas de esas Ya no hay más skins Van a ser todas de pago De acuerdo Así que Dicho esto Pues yo me despido Lo dejamos por aquí No quiero que sea esto muy largo 15 minutitos Perfecto gente Recordaros suscribiros Porque aunque yo esté Por ahí de viaje Si hay algo nuevo Yo os lo pongo Por cierto Han puesto un trailer del Boreus Tampoco se lo han currado mucho Pero ya aparece el Boreus Y ya está Y os he contado el lore Vale El lore un poquito Del Boreus Que viene muy bien Así que ya está Ya está No me entretengo más Suscribiros Gracias por todo Gracias por el apoyo A todos los que estáis A los que no habláis A los que miráis A los que no miráis Ya me voy Venga Gracias Gracias Chao Chao Suscribite No me entretengo más No me entretengo más No me entretengo más